En el boxeo mexicano se han destacado grandes peleadores, pero hay uno que puso muy en alto los colores mexicanos en sus encuentros. Hoy te voy a hablar de las 5 mejores peleas de Julio César Chávez. Número 5. Chávez vs Edwin Rosario. La dupla prometía una pelea trepidante y eso fue justo lo que le dieron a los fanáticos. La pelea se realizó el 21 de noviembre de 1987. Chávez estaría enfrentando a un gran peso ligero. Rosario amenazó con noquear, pero ya arriba del ring sucedió lo contrario al knockout prometido. Y aunque Rosario tuvo sus momentos, la mayoría de las veces estaba en las fuerzas. Llegando así hasta el 10º round, pues la esquina de Rosario aventó la toalla en el minuto 2.38 para así decretar victorioso a Chávez. Número 4. Chávez vs Héctor Camacho. La rivalidad entre mexicanos y puertorriqueños arriba del ring era reconocida como una de las más bravas en el deporte. Pero pocas veces se vio a los fanáticos esperar y vibrar por una pelea que se dio el 12 de septiembre de 1992. En donde una vez en el ring resultó justo como se esperaba. Con un Chávez haciendo frente, en busca de un knockout y un Camacho tratando de evitar la presión. El resultado fue positivo para el mexicano. Pudió un gran dominio en el ring, dejándolo sin oportunidad y declarándose el ganador por decisión unánime. Número 3. Chávez vs Greg Auwen. Se dio el 2 de febrero de 1993 antes de la pelea. Chávez ya se había encarado con Greg, que lo vencería en el ring. Pues el estadounidense había mencionado en diferentes medios que Chávez solo derrotaba a taxistas de Tijuana. Ya en la pelea, sin duda alguna el César del boxeo le propinó una paliza, la cual acabó en el quinto round. Terminando la pelea, Chávez le preguntó que si aún opinaba lo mismo que Greg mencionó. Tuvieron que ser taxistas muy duros. La contienda marcó una asistencia aproximada de 132 mil personas. Número 2. Chávez vs Meldrick Taylor. La pelea se llevó a cabo el 17 de marzo de 1990. El campeón del CMB Julio César Chávez y el campeón del FIB Meldrick Taylor. Siendo este un gran evento, pues se enfrentaban el gran poder del golpe de Chávez y la gran velocidad de Taylor. Se llevó a cabo una intensa y dramática batalla que la llevó a la historia del boxeo por su inesperado final. Pues Chávez consiguió el knockout en el último round, ya que de no haberlo hecho, Taylor se hubiera llevado a la pelea por decisión unánica. Número 1. Chávez vs Roy Mayweather 2. Se realizó el 13 de mayo de 1989. En el combate se jugaba el título mundial Super Pluma. Roger salió con una estrategia totalmente diferente manteniéndose a la distancia y tratando de lanzar combinaciones de golpes cuando era debido, con el objetivo de incomodar a Chávez. En donde le resultó el primero y segundo round. Ya en los demás rounds, Chávez y Roger tuvieron un nivel formidable. Pero ya en el séptimo, Roger presenció más el cansancio del cual Chávez aprovechó para cambiar el panorama a su favor, dándole buenas combinaciones de golpes. Y ya terminando el round, Roger ya no quiso salir dándole la victoria a Chávez. Si te gustó el video, no olvides dejarme un like. Nos vemos.